¿Qué tal amigos? Ahora les voy a presentar el cuarto capítulo de esta serie de cinco capítulos donde veremos algunas comparaciones entre diferentes diseños Canard y sus competidores. En este capítulo veremos los siguientes temas. Aviones propulsados por humanos conocidos como Human Powered Aircraft o HPA aviones ultraligeros monoplazas veleros aéreos también conocidos como planeadores aeronaves de carreras aeronaves con los récords de velocidad mundial aeronaves de dos asientos, aeronaves de cuatro asientos aeronaves de tres superficies de baja velocidad y aeronaves de tres superficies de alta velocidad. En el campo de los aviones propulsados por humanos tal vez el diseño más famoso haya sido el Gossamer Albatross del Dr. Paul McReady. Tanto los famosos Gossamer Condor como el Gossamer Albatross del Dr. Paul McReady de los años ochentas eran diseños Canard. Con toda razón, ya que lo que más se buscaba era la reducción de peso y carga al ar, al igual que en el caso de los Amherst Wright. La interferencia del canal con el ala principal es despreciable a esa gran distancia y la interferencia de las alas con la hélice es mínima debido a la bajísima carga al ar que resulta en la mínima deflexión del flujo que producen las alas. Este diseño ganó el concurso Kramer cruzando el canal de la Mancha que mide 35 kilómetros en su parte más angosta. Sin embargo, con el paso de los años, al igual que pasó con el caso de los hermanos Wright, se abandonó el diseño Canard y los mejores diseños de hoy en día son tipo convencional como este Daedalus 88 del MIT o Massachusetts Institute of Technology. El Daedalus 88 del MIT tiene el récord mundial de distancia con 119 kilómetros, lo cual es más de tres veces lo que se lograba con el Gossamer Albatross, aclarando que esta ventaja no es solo por la diferencia de configuración, sino también por otros avances tecnológicos. Ninguno de los mejores diseños actuales de esta categoría es tipo Canard, pero no es de extrañarse que hayan empezado por maximizar la reducción de peso, como en el caso de los hermanos Wright. Así que no podemos decir que en esta categoría de HPAs los diseños Canard son superiores, sino que más bien que ya fueron superados por los diseños con cola. Pasemos ahora a la categoría de aviones ultraligeros. Les voy a presentar una comparación entre tres diseños. Un diseño Canard, el Pteroláctil, Ascender y su hermano el Fletch, el Easy Riser, Biplano, muy famoso de la película sobre la niña y los gansos, Flying Home. Y el tercero que les voy a presentar es el Lacer, un diseño canadiense muy carenado. Veamos algunos números de cómo se compara. En cuanto a peso vacío, tanto el Pteroláctil, que es un diseño canadiense, y el Biplano, el Easy Riser, son mucho más ligeros que el Lacer. Eso es esperable. En cuanto a potencia, veamos que el que más utiliza potencia es el Lacer, y el que menos utiliza potencia es el Easy Riser. En velocidad máxima, podemos ver que el Easy Riser se queda bastante atrás de los otros dos diseños. Y que el Pteroláctil, pues, tiene una velocidad un poco menor, con una potencia un poco menor. En velocidad crucero, aparentemente, las cosas cambian. En cuanto a que ahora es el Pteroláctil, el que es un poco más rápido que el Lacer 2. En régimen de ascenso, encontramos que el Lacer 2 queda un poco abajo de los otros dos. Y yo supongo que el diseñador de Easy Riser, dejó los 11 caballos, en vez de ponerle más potencia, porque ya consiguió con esto un régimen de ascenso que él consiguió razonable, igual que los otros dos diseñadores. Y debemos de recordar que en esta categoría de diseños, no se está buscando una velocidad muy alta. Se está buscando velocidades muy bajas de despegue. Y se está buscando muy poca potencia necesaria, muy poco peso, para poder, con eso, abaratar el costo de la aeronave y simplificar y reducir el tiempo de construcción de la aeronave. Así es que, en este caso, pues, podemos decir que, en ese sentido, el Easy Riser parecería ser el más económico para esta categoría. Existen muchas variantes de estos modelos y es muy difícil de compararlos correctamente, porque los datos son de usuarios, no están confirmados por terceras personas. Y, perdonen si no están muy precisos, comparado con algunos de ustedes que tuvieran alguna experiencia. Si ajustamos los tres diseños a 16 caballos, como el perdáctil, la velocidad máxima del hacer sería algo así como 52 millas por hora, y la del Easy Riser sería algo así como 45 millas por hora. En este caso, el hacer perdería algo sustancial en su régimen de ascenso, y el Easy Riser ganaría muchísimo en régimen de ascenso. Si se trata de saber qué diseño puede volar más lento, el campeón es el pterodáctil. Si se trata de saber cuál diseño es más rápido para una misma potencia, el campeón es el ASEA. Si se trata de saber cuál diseño es el de mayor régimen de ascenso para una misma potencia, el campeón es el Easy Riser, como su nombre lo indica. Si se trata de saber cuál diseño es más liviano para un mismo régimen de ascenso, el campeón es el Easy Riser por mucho. Y si preguntamos lo mismo, pero para una misma potencia, el campeón sería el pterodáctil, ya que la diferencia en peso entre un motor de 19 caballos y uno de 11 caballos, yo lo estimo como del orden de 8 kilogramos, y la diferencia es de 3 kilogramos. El pterodáctil Fletch pesa casi la mitad que el ASEA 2, y prácticamente lo mismo que el biplano Easy Riser. Con una potencia muy parecida, el pterodáctil asciende más rápido y cruza más rápido, aunque el ASEA por su magnífico carnal en comparación, le gana en velocidad máxima. El biplano Easy Riser, aún corregido para empatar la misma potencia que la del pterodáctil, no le ganaría en velocidad, pero sí le ganaría en régimen de ascenso, y su velocidad mínima es más alta. De acuerdo a estos ejemplos, podemos afirmar que para obtener la máxima velocidad, la mejor opción es el hacer un diseño convencional. Pero este no es el objetivo principal de un diseño ultraligero, sino el de sencillez de construcción, costo muy bajo, pista mínima, y portabilidad en una camioneta pick-up. Quiero ahora presentarles un diseño ultraligero, cuyo propósito era obtener la mayor velocidad posible, con una potencia mínima, el Rutan Quickie. Utilizando una potencia del mismo orden de magnitud que los otros tres diseños ultraligeros que les presenté, este diseño alcanzaba las 125 millas por hora, más del doble y hasta el triple que algunos diseños que ya les presenté. A su vez, la velocidad mínima, como es de esperarse, pues también era el doble o el triple que es la velocidad mínima de los otros diseños. Esto se logra a base de una muy poca área al ar, de tal manera que la carga al ar era de 9 libras por pie cuadrado. No es realmente un diseño canal, porque para llamarse canal, la superficie frontal debe ser más chica que la superficie trasera. es más bien un plano híbrido, porque, pues sí, tú utilizas el ala frontal como estabilizador elevador, pero pues trae una cola para la superficie vertical, y debemos de reconocer que el desempeño es realmente extraordinario. Pero tenía un problema bastante serio de control direccional en tierra, salvo pistas pavimentadas de muy buena calidad, ya que por el gran brazo de palanca, que tenía sus rueditas en las puntas de las alas frontales, cualquier protuberancia y regularidad, hacía que se girara y se fuera hacia afuera de la pista, de tal manera que varios dueños cambiaron ese sistema por un sistema triciclo convencional. No conozco diseños tradicionales de velocidad con potencias y cargas a lares semejantes, para poder ofrecerles una comparación. Hagámosnos una pregunta. ¿Qué tal si tomamos el diseño del WIKI y lo convertimos en un monoplano de ala baja? Tomamos el mismo motor, 18 caballos, el mismo fuselaje, la misma cola, le sustituimos las dos alas por una sola ala baja con flaps y ruedas en las puntas. Le agregamos un estabilizador elevador en la cola que ya tiene y le ajustamos el área alar para empatar una velocidad mínima igual a la del WIKI de 47 millas por hora con flaps abajo. El resultante va a ser un ala de más o menos el 60% de la superficie alar que tiene el WIKI. y obviamente lo esperable sería una velocidad máxima de crucero bastante superior a la del WIKI. Ya sabemos que ningún biplano le gana a un monoplano en eficiencia y velocidad si tiene la misma potencia y velocidad mínima. sin embargo, el diseño tal ligero más popular no fue ninguno de estos sino el WIKI Silver diseñado por Dick Eiple y cuyos orígenes fueron como planeador de ala delta lanzado con propulsión humana. se estima que unas 10.000 unidades vendió la fábrica y para un total de unas 30.000 unidades que se construyeron en todas sus versiones 20.000 de ellas no por la fábrica asegurando el honroso primer lugar en la historia mundial en unidades producidas por todos sus fabricantes. El peso vacío para la versión Sport de doble superficie con motor 447 de 40 caballos es de 113 kilogramos con una velocidad máxima de 54 millas por hora una velocidad de crucero de 50 millas por hora una velocidad mínima de 24 millas por hora y una tasa de ascenso máxima de 900 pies por minuto. ¿Por qué fue tan popular? En mi opinión personal la razón es la misma que yo supongo como válida para los diseños de Puerto Rutan que han sido muy populares la sencillez y rapidez de su sistema de construcción en este caso las reparaciones son de gran simpleza debido a su sistema constructivo de tubo y tela. A continuación les presento una foto del Quicksilver MXL de fábrica con sus spoilers spoilerones y el Quicksilver Special que diseñé y fabrique yo mismo antes de instalar los laperones Junkers en esa foto. como les decía el Quicksilver es tan simple tan simple que se construye en menos de un mes y muchas personas que compraron los planos instructivos producían los tubos doblados las telas y todas las piezas necesarias compitiendo contra la fábrica la cual fracasó económicamente varias veces a pesar de la increíble popularidad del diseño. Para ilustrar las decisiones en conflicto que se debe de tomar un diseñador y que los criterios de un buen producto deben considerar diferentes variables les presento mi propia versión basada en este diseño mis objetivos eran reducir el ruido al máximo mantener una velocidad mínima parecida al MXL aumentar la velocidad crucero a 65 millas por hora agregarle llantas más grandes y robustas de varias capas mantener el eje de empuje abajo de las alas instalar mejores frenos una rueda delantera dirigible un tanque de combustible de más del doble de capacidad y otros pequeños detalles le instalé un Rotax 503 de 52 caballos teóricos iniciales pero con doble mofle de salida y un silenciador en la entrada para bajar el ruido pues la potencia se redujo sustancialmente le pedí la caja de engranes con reducción 4 a 1 para revoluciones máximas de 1600 revoluciones y de crucero 1200 sabiendas que esta hélice muy especial reducía el ruido y la velocidad de crucero para lograr un menor arrastre le instalé un montante especial con el motor volteado para arriba y no para abajo como en el 447 o como es ahora arriba de las alas eliminando el cardanes a la hélice de la versión con el 447 y al final y no exhibido en esa foto le puse flaperones junkers a todo lo largo de la envergadura para un mejor alaveo aumento de ar y alar bajar ambas velocidades punta tanto la velocidad mínima como la velocidad más alta si quería bajar la velocidad más alta moví el asiento para adelante para conservar el centro gradado debidamente me importaba mucho mantener la velocidad mínima por abajo de 30 millas por hora por razones de seguridad y el campo pequeño de 300 metros donde opera mi aeroclub el desempeño en mi versión era espectacular con una velocidad máxima de 75 millas por hora antes de los yonkers por cierto con un carenado parcial y de 65 millas por hora ya sin carenado y con los floperadores yonkers la cual fue mi preferencia porque me gusta la mayor visibilidad posible no me gustan los carenados porque me gusta ver para abajo y admirar el panorama y y la crebre el 6 mínima quedó en 25 o 26 millas por hora porque utilicé las alas de la mayor envergadura que se podían conseguir de 32 pies le puse un persil que le llamábamos una y media telas porque es doble en el borde de ataque y es una sola tela en el borde de salida le apliqué laca a las telas para obtener una menor porosidad y que se mantuviera mayor diferencial de presiones de lindrados y el estrados utilicé un perfil que era en intermedio entre los perfiles de una sola tela y el de doble superficie yo considero 65 millas por hora como el límite práctico de velocidad sin cabina por la presión del viento sobre la cabeza es muy molesto volar a mayor velocidad para mi 55 millas por hora es la velocidad máxima de crucero aceptable sin cabinas para vuelos de larga duración y 65 millas por hora es aceptable pero por unos cuantos minutos nada más a los flaperones yo que les impartí un ángulo de ataque para así modificar la velocidad mínima 24 millas por hora y 60 millas por hora de crucero respectivamente lograba casi un 3 a 1 entre velocidad máxima y velocidad mínima y lo hubiera logrado si le quitara los silenciadores de entrada y salida pocos diseños logran un 3 a 1 y ninguno sin carenado entre los que yo conozco no dudo que existan pero creo que es un logro interesante un 3 a 1 cuando los diseños originales eran más bien 2 a 1 o 2 y pico a 1 veamos ahora los canards en la categoría de veleros aéreos les presento dos fotos una de la vía Fiber 2 FL y otro del motoplaneador Rutan Solitaire el diseñador suizo del colibrí del 2 FL canard lanzado con potencia humana se mató desgraciadamente este tema de seguridad los canards y los diseños convencionales lo trataremos en el último capítulo de esta serie donde hablaremos de diseños que no entran en pérdida normalmente el Rutan Solitaire era como todos los diseños de Rutan de relativa fácil construcción y ganó un premio por ello el Solitaire mide 12.7 metros de envergadura con un peso vacío de 172 kilogramos el cual debemos declarar incluir el motor con un ángulo máximo de planeado de 32 a 1 y un hundimiento mínimo de 150 pies por minuto de acuerdo a wikipedia el planeador popular ruso Avias Troitel AC4 es un diseño convencional con casi la misma envergadura de 12.6 metros tiene un peso vacío de 140 kilogramos de un ángulo máximo de 32 a 1 con un hundimiento mínimo de 100 pies por minuto en papel el desempeño se ve muy similar pero en la práctica el diseño convencional es superior ya que las desventajas de un diseño canar en velero son su deficiente manejo en las corrientes térmicas ascendentes por su menor grado de estabilidad de cabeceo y el no poder acercarse mucho al ángulo máximo de su tentación tal y como se hace en un diseño tradicional encontré un estudio que compara un diseño convencional un diseño entre superficies y un diseño canar para el caso de los veleros aéreos y este concluye que la interferencia producida por el canar sobre el ala principal que viene en el segundo capítulo de esta serie y la dificultad de manejo cerca de la velocidad mínima que se requiere de los veleros para aprovechar al máximo las corrientes ascendentes les estorba para ser competitivos versus un diseño tradicional a esto yo le agregaría que el peso y el área de fricción de la cola de un planar de competencia es muy poco gracias a los materiales compuestos que permiten reducir su diámetro drásticamente yo los invito a buscar en la web y consultar el estudio An Examination of Three Sail Plane Configurations de Gary Veer para que ustedes mismos puedan leer lo que él escribió pasemos ahora a estudiar algunos diseños para carreras aéreas una de las carreras más famosas son las Red Bull esas carreras no son solo de velocidad porque se debe considerar la calidad de la maniobrabilidad y la resistencia a cargas estructurales son muy altas son un híbrido entre una aeronave de carreras y una aeronave acrobática ninguno de estos diseños es un diseño canar veamos este diseño que se hizo para las carreras aéreas de Reno Nevada en cierta categoría es el Nemesis NXT su versión estándar viene con 350 caballos una versión cruceria de 325 millas por hora y una velocidad máxima de 416 millas por hora hay unos que dicen 420 y otras fuentes dicen 414 pero está en ese rango de altas velocidades no es un diseño canar aquí les presento un diseño de nada menos que Bert Rutan quien se considera el rey de los diseños canares que diseño para las carreras de Reno Nevada el Pond Racer 400 millas por hora se estima 600 caballos de fuerza como podemos ver es muy exótico pero no es un diseño canar tiene más potencia y es más lento que el Nemesis ahora les presento el diseño campeón en la categoría Sport Gold el Lancer Super Legacy 390 millas por hora trae la potencia de 310 caballos sin alteraciones 10 millas por hora más lento que el Pond Racer esa velocidad al otro motor alterado pero seguramente no era de 600 caballos aquí les presento un récord mundial de velocidad en cierta categoría el Arno AR5 212 millas por hora con 65 caballos como podemos ver es un diseño convencional no es un diseño canar aquí podemos ver el diseño brasileiro Anequim de muy reciente creación con logrando 324 millas por hora utilizando 278 caballos su categoría está regida por peso quiero hacerles notar que el diseñador le negó toda la visibilidad práctica para lograr la mayor velocidad posible muy práctico peligroso diría yo pero se trata de romper récolas mundiales por lo que podemos apreciar en todas estas presentaciones podemos ver que cuando se trata de maximizar la velocidad ningún diseñador escoge una configuración planar sino configuraciones tradicionales con cola